No hay vida Yo si supiera manejada Yo pues sin mano para manejar Pero yo si supiera manejada En vez de encontrarme una moto Nos compro un carrito de segunda Que todavía hace el disco Ahí se viene con él Cuatro rejas son cuatro ruedas No voy a hacer una vuelta Ella al lado nos hablamos